Un hombre residente en el sector Laureña, en Santo Domingo Este, denunció que la propietaria de la vivienda en donde reside, desde hace varios años, le perpetró un robo luego de tener una diferencia por un pago de alquiler, que este le adeudaba, pero aclaró que vendió su vehículo y le saldó. Julio César Franjul dijo que la señora Jacqueline Ortiz Garrido llevó un grupo de personas a bordo de un vehículo, rompiendo la ventana de la parte trasera de la casa y la puerta delantera, mientras estaba trabajando, llevándose todos los ajuares y la suma de $350,000 en efectivo, producto de la venta de un terreno, días antes. La señora de la casa me pidió la casa y quería que le entregue de manera inmediata, y la señora después de este hecho, me ha hecho dos robos en la casa, en el último no me encontraba y en eso, como de las cinco de la tarde, entre ellas, la señora Jacqueline Ibón, que es la que me alquila, y la señora Ana María Cristina, uno que se llama Joel y Gabriel, uno hijo y uno nieto, me hicieron un robo valorado en un promedio de $800,000, entre trate y dinero en efectivo. La señora de la casa, la señora de la casa, indicó que el caso está en manos de la Fiscalía de la provincia, pero que, hasta el momento, no han hecho nada, aún la propietaria de la casa admitiendo que realizó el robo delante de los fiscales. La fiscal que llevó el caso, la señora Flor Cueva, yo creo que en el principio, cuando el caso llegó a su mano, ella ordenó que hiciera una querella formal, y al ver que la fiscal iba a actuar con referencia al caso, lo correcto, ellos se la ingeniaron y buscaron un fiscal apellido Gabriel, apellido Gabriel, y manejaron el caso a su forma, me ofendieron los testigos, le faltaron a respeto, a mi persona también le faltaron a respeto, y despacharon a la que acuso, a los acusados de este robo. Sin embargo, testigos que presenciaron el robo, aunque no quisieron mostrar su rostro ante las cámaras, narraron lo sucedido. Yo iba pasando en la calle, y cuando yo iba pasando en la calle, yo vi una jipeta negra, con dos caballeros más, y dos señoras montando en la jipeta, yo vi que estaban montando una plama y una lavadora, eso fue lo más que yo oí, güey. Cuando pasamos, vimos el movimiento de lo que estaban callando, por lo menos no sabían que eran robos. Cuando nos dijeron sobre eso, entonces fue que nosotros nos dimos cuenta, y entonces, como vimos la persona que vimos, lo señalamos allá cuando fuimos a la fiscalía. ¿Qué le dieron a la fiscalía? Franjul culpa además a la propietaria de la casa de al lado, quien es su vecina, ya que según las investigaciones policiales, ella facilitó un cuchillo a los ladrones, por lo que hace un llamado a las autoridades llegar hasta las últimas consecuencias, ya que quedó sin nada en la casa. Ronnie Navarro, Otjetivo 5